El reto más grande que yo tuve este semestre fue poder mantener la comunicación, la fuerza, las energías para poder terminar este semestre como se debe a pesar de todas las situaciones que nos enfrentamos como clase graduanda. Es una emoción bien grande porque uno siempre sueña en graduarse de cuarto año. Se siente como un gran logro después de tanto tiempo y tantas cosas que pasamos aquí. Con los honores y distinciones que le correspondan, los declaro oficialmente graduados. Yo quería que ninguna universidad tuviera la duda de que nuestros estudiantes de cuarto año completaron con las destrezas establecidas por el Departamento de Educación para obtener el grado de cuarto año. Y gracias a Dios Escuela Virtual pues estábamos totalmente preparados.